Lo que estabas esperando, que era en una convocatoria. Sí, ¿no? Se me han pasado el tiro a punto. Esta semana estoy entre los 16 y la verdad que es muy contento. Mi mister ha venido hablando en los últimos días de jugadores a los que ahora ve entrenar bien, a los que ahora ve competir por estar ahí en esas convocatorias. Tú serás uno de los que estás subiendo con entrada en la lista, superada la lesión. Me imagino que ahora te ves con fuerza para pelear. Sí, ya las semanas anteriores la verdad que he estado trabajando lo más duro posible. Al máximo he estado intentando rendir siempre más para escoger esa forma física que me ha llevado a dar entre los 16. Si me hicimos convocados es significativo de que estoy trabajando bien y que creo que puedo aportar al equipo. Y eso es muy importante para mí. Además, en los partidos que yo gusta estar, ¿no? Tú te llevas en el equipo grande. Tienes muchos momentos para pasar por partido. Sí. Bueno, sobre todo por el rival. El campo también es un club, ¿no? Él es un buen campo. Y la verdad que, bueno, siempre me gusta jugar un partido así. Pero ya te digo que para mí lo más importante era entrar entre los 16, tener minutos, ir encontrarnos de poco a poco cada vez mejor y, por supuesto, aportar al equipo. ¿Cómo nos viste llevando esto con paciencia, con ansiedad? Bueno, nuestra habilidad. Sabía que incluso esta semana podría haberme quedado afuera. Aunque se viente que el equipo está muy bien. Hay jugadores que están trabajando muy bien, que están haciendo las cosas muy bien. Y sé que a día de hoy sigue siendo complicado tener minutos. Pero para eso hay que seguir trabajando, hay que seguir dando más y hacerle ver al bíster que se ponen a contar que son el equipo. Otra victoria, dos empates. El equipo sigue un bíster, pero imagino que con ganas de retomar el camino de las victorias, ¿no? Porque están los perseguidores ahí poco a poco acercándose. Sí, sí, ¿no? Sobre todo porque yo creo que a partir de una cierta cantidad de partidos, yo creo que ya va entrando, va siendo importante el factor este de tener una senda de victorias consecutivas para poder distanciarnos de la parte de abajo. Para poder retomar una regularidad y estar, pues ya lo digo, en esa senda de victorias que nos tiene que hacer estar lo más a poco posible, sobre todo. Y lo mejor de todo es que el equipo sigue en la misma línea, sigue jugando a lo mismo, sigue trabajando muy bien. Y eso es lo más importante, ¿no? Yo creo que con ese trabajo las victorias van a venir y, por supuesto, esperemos que continúen. Supongo que con ganas de retomar esas pijas del otro día, ¿no? ¿No es que el equipo empezó a ganar? ¿No? ¿Con ganas del domingo sumar esos tres puntos? Sí, sobre todo por cómo siguió el partido, ¿no? Yo creo que fue muy injusto porque Tenerife puso las ocasiones más claras, el juego. Entonces, la verdad que sí, no estábamos con un juego ahí mal sabor de boca porque, sobre todo en la segunda parte, las ocasiones que tuvimos fueron muy claras, ¿no? Yo creo que además el equipo se encontró ganas de gol en contra que, bueno, pues la verdad que no nos contábamos con ellos. Y la verdad que, como te he dicho antes, creo que el resultado fue el justo y es que hay que olvidarse, ¿no? Sí que es verdad que quedó mal sabor de boca, pero hay que olvidarse. De fin de semana, es otro partido muy importante y hay que darle un juego. ¿Cómo les gustaría que fuera el partido? Estos equipos, porque hablábamos antes un poco, el hecho de que sean filiales, son equipos que no rehúyen el intercambio de golpes. Hay que tener cuidado para que no sea un ida y vuelta. Sí, sobre todo en un poco filiales que hay calidad, ¿no? Los jugadores que hay son jugadores jóvenes, jugadores con ganas de entrenar y con calidad, ¿no? Sobre todo en equipos como en el Real Madrid. Pero nosotros tenemos que seguir la línea del juego, con nuestro trabajo y nada nos tiene que preocupar, ¿no? Nosotros el partido, da igual que sea de una forma u otra. Luego acabamos de los que en el 88 metamos el 0-1, que es el 15-1, 3-0 ganando. Nosotros tenemos que llevarlo a los tres puntos y hacer un trabajo que es lo importante. En lo personal mismo, un verano de un espacio más reñacoso, ¿no? Porque en principio fue multilusión, después esas dudas, ahora combinado un poquito con los otros convocatorios, supongo que ese premio empieza a recibirlo, ¿no? Es un verano de un jugador bueno en el sujeto. Sí, no, la ilusión no la he perdido en ningún momento. Sí que es cierto que yo me encontraba muy bien al final de la pre-temporada y esa lesión, pues, la verdad que, bueno, pues, siempre te hace caer un poco, pero nada. Hay que trabajar todos los días, hay que aportar y, por supuesto, aparte de tener que demostrarle al entrador que puedes aportar, a ti mismo también, ¿no? Con ese trabajo y con ilusión y positividad siempre.